hola buenas noches para abordar temas históricos siempre es importante metodológicamente tener una visión comparativa de los mismos y vamos a hablar de eeuu pues hablar de eeuu comparativamente con venezuela américa latina europa sobre todo en los procesos proceso de colonización el proceso de independencia o el momento actual o el siglo 19 en todo caso para este tema tan apasionante tengo con nosotros esta noche a la profesora marielena gonzález de luca doctora en historia investigadora escritora académica profesora universitaria y presidenta de la academia nacional de la historia así que acompáñenos en esta conversación marielena gracias por venir por compartir con nosotros esta conversación que estoy segura que va a ser muy grata y muy ilustrativa para todos nuestros televidentes no realmente es un gusto para mí estar hablando contigo y sobre todo sobre temas de historia no claro que son los temas que nos interesan a ti y a mí y a la audiencia y a mucha gente y a la audiencia ciertamente tú fuiste mi profesora mi profesora de américa pero además de ser profesora y especialista en ese tema ha sido profesora y especialista en muchísimos otros temas pero el que nos toca o el que me gustaría abordar esta noche es el de eeuu con una visión obviamente comparativa porque yo sé que a ti te gusta abordar todos los temas históricos con una visión comparativa yo quisiera que habláramos de eeuu con una visión comparativa con la evolución y la historia de nuestros países en américa latina bueno bien bueno en esa breve introducción tú has resumido justamente la la nuez del del asunto no efectivamente yo empecé a estudiar realmente la historia de eeuu por las necesidades docentes no necesidades no impuestas en este caso seleccionadas por mí no porque yo siempre trabajé en el área de américa efectivamente aún cuando en la docencia aún cuando en investigación siempre estado concentrada mayormente en temas de historia de venezuela y la preocupación por la historia de venezuela es permanente no es decir aún cuando me dedique a otros temas y esto porque porque efectivamente como tú dices pues para mí la historia yo no concibo la historia digamos dentro de las de las fronteras geográficas claro yo hay una evolución comparativa en que las fronteras históricas son muchísimo más amplias que las fronteras geográficas no infinitas desde luego porque ciertamente nosotros tenemos una historia vinculada a un contexto cultural territorial y cultural que es esencialmente el de europa occidental fundamentalmente áfrica no y por supuesto todo el continente americano no entonces yo creo que cuando uno aborda ciertos temas y los temas de historia de venezuela o de cualquier otra parte de américa debe abordarlos en ese contexto claro no en determinados momentos tú tienes que ampliar digamos el el radio el la circunferencia de pensamiento hacia hacia europa y siempre teniendo en cuenta digamos que pasa en otros en otros ámbitos claro porque no estamos aislados exacto pero no solamente por el tema digamos de las relaciones opciones sino porque el término comparar lamentablemente ha adquirido una mala fama no la gente dice no no vamos a comparar porque se tiene la idea de que cuando uno compara es este mejor que que es porque no este es más alto este es más bonito etcétera no estamos calificando estamos comparando no claro exacto es el pensamiento es esencialmente comparativo claro no porque cuando tú me dices siéntate en esa poltrona yo estoy comparando y entiendo que es la poltrona y no es la silla pero ambas sirven para sentarse claro no entonces estoy comparando automáticamente donde empezamos nuestro punto de comparación tiempo estamos comparando donde empezamos nuestro punto de comparación en qué momento hacemos un corte histórico para empezar a hablar de eeuu y de américa latina y de venezuela no donde haría hasta un primer corte no corte en qué sentido escojamos una época para empezar a hablar es que yo creo que las historias digamos de del continente americano de todos los países latinoamericanos pero vamos a decir así esta venezuela y eeuu tienen comparten procesos son dinámicas muy distintas son sociedades muy distintas verdad pero comparten procesos por ejemplo la el proceso de colonización no es que aquí que aquí en el ámbito hispanoamericano hay una discusión larga sobre si éramos colonia o no éramos colonia pero en definitiva pues el concepto de colonia es el que se aplica porque eran un territorio subordinados territorios que eran explotados económicamente o sea que realmente hubo un proceso de colonización claro todas las características y además porque hay un proceso de colonización de una población sobre otra claro eso no entra en discusión aunque esté en discusión aunque jurídicamente aunque desde el punto de vista digamos de la administración o de o de lo que está escrito en los papeles no fuésemos considerados colonias sino territorios españoles no parte del territorio español en fin este dos procesos coloniales es verdad uno bastante más breve que el otro porque en el caso de eeuu es aproximadamente como la mitad digamos no es decir nosotros tenemos tres siglos de de experiencia colonial entre el llamado periodo de la conquista y después la colonia y eeuu digamos comienza efectivamente su proceso de colonización en el siglo 17 pero son dos procesos comparables entonces decimos bueno que cuáles son las semejanzas y cuáles son las las similitudes entre ambos no y hay algo que yo creo que es fundamental obviamente las características de la población que se mueve de de europa a eso al territorio venezolano o hispanoamericano y la que se mueve que son poblaciones distintas no son poblaciones homogéneas ni en un caso ni en el otro no pero tienen ciertas características no ok y hay sobre todo una característica que destacar que el proceso de colonización poblacional o de asentamiento poblacional en el norte es un proceso esencialmente privado no porque el estado no porque la monarquía inglesa estuviera totalmente ausente desde el principio porque daba las concesiones daba las autorizaciones etc pero si estuvo fundamentalmente ausente en cuanto a dictar políticas y en cuanto a conformar todo un aparato administrativo estricto ilegal como fue el caso nuestro hasta muy bastante avanzado el siglo 18 o comenzando digamos el siglo 18 entonces tenemos ahí un primer proceso hay un proceso de colonización comparativa privada privada y en el otro caso hay una presencia pero abrumadora desde el comienzo de las instituciones a través del estado de la monarquía española que era en esos momentos mucho más fuerte que la monarquía inglesa que pasa por una serie de conflictos internos en Inglaterra la guerra civil etc el pedido breve de la república en fin ahí tenemos un primer proceso el proceso después un proceso muy muy importante que todavía está muy presente porque la colonización no es un proceso del que los venezolanos o en general en América Latina pues nos ocupemos demasiado pero el proceso de la independencia sí es verdad sí es muy importante para todos nuestros países claro además como un simbolismo porque sí ciertamente fue un referente en el momento ¿no? claro la independencia de Estados Unidos digamos desde el siglo XVIII pues en 1776 más o menos el conflicto comienza antes por supuesto pero este hasta bueno la guerra que termina en 1781 y después digamos la constitución de la república ¿no? pero fíjate que la es decir los procesos nuestros de independencia comienzan en 1810 con diferencias marcadas entre unos y otros excepto el caso de de Cuba Puerto Rico que es mucho más tardío sabemos ¿no? eh y ¿qué ocurre? que eh hay un proceso un proceso de entendimiento no muy claro de lo que fue la independencia de Estados Unidos sobre todo cuando es procesado historiográficamente ¿no? ¿por qué crees que es eso? por diversas razones ¿no? este ah primero o que fue que fue era una experiencia republicana la primera experiencia republicana moderna ¿no? ¿no? del mundo moderno eh y en ese sentido digamos fue un un referente importante pero una de las cosas que está muy presente y que aquí ocupó en todos los países hispanoamericanos realmente tuvo una presencia importantísima en el momento de la independencia y a lo largo del siglo XIX e incluso todavía es el tema federalismo centralismo ¿no? o federalismo ah unitarismo como decían en el sur ¿no? es decir eh eh cuán fuerte debía ser y si debía haber un estado central poderoso ¿no? nacional que cubriera un ámbito nacional o sí un estado descentralizado sí claro descentralizado pero ojo federal federal ¿no? que aquí efectivamente lo entendíamos como descentralización sí pero en Estados Unidos cosa que nunca se percibe con claridad la federación es centralización ¿por qué? y no se percibe claro incluso en las últimas medidas hay mucha confusión no pero fíjate tú aquí cuando se habla de los de los procesos el federalismo de Estados Unidos eh es distinto del nuestro ¿en qué sentido? allá tienen diez años ya declarada digamos la independencia o antes incluso que se declarara la independencia pues ¿no? se reúne el congreso este el congreso continental y entonces eh arman digamos la primera constitución de Estados Unidos que son los artículos de confederación y en los artículos de confederación es efectivamente porque uno de los problemas que había allí las trece colonias que fueron los tres estados iniciales pues ¿no? era que no querían tener un poder central querían mantener cada uno su independencia eran trece unidades políticas con una estructura independiente de gobierno sin relación una con otras más que las relaciones digamos económicas o de población que podían moverse de uno a otro eso se mantiene pero bueno hasta un cierto punto porque ha cambiado pero a ver lo acabamos de ver en algunas discusiones pero este eran independientes uno de otro porque la relación con la monarquía inglesa era una relación muy débil no obstante que se fue que la monarquía inglesa intentó fortalecerla en el siglo XVIII ¿no? entonces no querían perder su independencia ¿no? es decir tener su propio su propia justicia su propia su propio gobierno ¿no? su propio poder ejecutivo ¿no? sus propias leyes ¿no? entonces rechazan rechazan la idea de tener un poder central rechazan ser nación cuando tú lees incluso la constitución que después fue aprobada en el 87 quedó aprobada este y después aprobada definitivamente unos años después la actual la palabra nación no aparece en ninguna parte y para nosotros es una unión y para nosotros es fundamental la palabra nación claro aquí sí se fundaron naciones pero allá no se fundó una nación se fundó una nación y cuando tú entiendes verdaderamente el nombre de esa unión es Estados Unidos de América no es un nombre no no es un nombre son los estados que se unen donde en el continente americano fíjate porque no quisieron ni siquiera digamos adoptar un un nombre que es una manera digamos de compartir una identidad nacional de perder algo de su independencia es tan interesante esta visión cooperativa que estás haciendo y como tú visualizas hablar de Estados Unidos con nuestros estados incluso con Europa con América que acabas de hablar del proceso simultáneo pero tan diferente de colonización del proceso casi simultáneo con algunas diferencias de independencia pero tan diferente que nos ha llevado a hablar incluso del nombre de Estados Unidos en este proceso comparativo de cómo se conforma el estado no sino para nosotros pero para ellos esta federación de estados entonces fíjate tú aquí hay un tema que es un tema que todavía tiene mucha presencia en nuestra historiografía pues no de hecho es uno de los temas casi que focales el tema de la nación aquí en la historiografía venezolana fundamental y la idea de que no hemos e incluso hasta se dice hoy hoy se habla de un ex país o una ex nación a mí me parece terrible eso nunca hemos sido una nación se habla de la desintegración del país incluso pues muchos casos historiadores muy serios ¿tú cómo lo ves? yo lo veo muy críticamente yo también María Elena yo me niego a esos términos incluso incluso se habla es decir se confunde un poco la las dificultades los problemas muy muy serios que por otra parte no eran exclusivos de Venezuela eran generales en toda América de comunicación territorial o por vía terrestre se confunde eso que es una realidad con la idea de la nación y de la integración obviamente que cuando se declara la independencia las naciones no existen como tales comienza un proceso de fundación a través de las de las instituciones del estado ¿no? no hay una identidad nacional perfectamente conformada pues se está creando pero claro es un proceso de construcción y es un proceso porque finalmente las identidades nacionales y las naciones son imaginarios son procesos de construcción no hay un proceso concreto que diga esta es una nación es verdad las naciones por otra parte son muy diversas muy diversas ¿no? en el sentido digamos estricto del término tenemos el panorama europeo que es lo que une a muchas naciones europeas el caso de España claro el caso de Inglaterra ¿no? hasta Francia que es uno de los estados centralizados más perfectos si pudiéramos decirlo así Alemania ¿no? se habla de Unión Europea pero cada estado es tan diferente entre sí claro pero se habla incluso del hecho de que allá surgen como más naturalmente las naciones porque hay un proceso de formación de una cultura nacional pero ¿cuál es la cultura nacional que existía en el siglo XIX finales del siglo XIX cuando se constituye finalmente la unidad alemana? soy más dura yo te pregunto a ti ¿no? ¿cuál es ese proceso de construcción de nación hoy en día hoy en día cuando se han sumado nuevos países a la Unión Europea? claro y viendo conflictos de secciones ¿no? porque no son estados claro son secciones España Cataluña perdón en ese momento ayer creo que fue aprobó que el 25% de 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 la enseñanza de 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 la docencia que se dedicaba a la enseñanza del castellano del español queda eliminado sí el español queda eliminado de Cataluña ¿no? entonces tú dices bueno ¿cuál es la unidad? pero esa es la cuna yo estudié allá y me obligaba a hablar catalán y yo decía pero bueno yo vine a hacer un posgrado no hablar catalán es la cuna Europa la cuna del concepto de nación ¿no? pero resulta que está en construcción las naciones no son precisamente fuertes hay una unidad europea pero es una unidad europea que es también tiene una cantidad de fragilidades enormes ¿no? no no abarca a toda Europa no se ponen de acuerdo y en todas las decisiones esencialmente muy diversa muy diversa es una unión que funciona hasta un cierto punto y muy compleja económicamente y tiene una cantidad enorme de ventajas para la población en el sentido de la movilidad etcétera pero no es una unidad perfecta entonces las unidades nacionales son realmente diversas pero hay la circunstancia siguiente si bien decimos que bueno vemos como son los procesos nacionales primero son procesos históricos realmente las naciones no son digamos el fin de la historia ¿no? ajá llegamos a la constitución de naciones y más allá de la constitución de naciones no hay nada a lo mejor las naciones pueden desaparecer ¿no? en el futuro pues ¿no? y constituirse unidades diferentes más pequeñas de hecho algunas naciones son difíciles de manejar hoy en día ¿no? pero resulta que las naciones estas naciones que nosotros vemos aquí tan débiles yo creo que aquí son más fuertes que en Europa ese es un buen punto ¿por qué crees eso? mira nosotros nosotros tenemos una estabilidad digamos en cuanto a las naciones ¿no? que no que no vemos que en Europa hay algunos países que están en permanente conflicto tenemos los mismos países más o menos que en el siglo XIX sí y del mismo territorio con la excepción de Panamá y de nuestro ese equivo que está en permanente discusión claro es decir están los problemas de fronteras ciertamente ¿no? que son viejos que son pero que no llevan no han llevado tampoco a serios conflictos bélicos militares y demás en fin ¿no? pero bueno están esos problemas de fronteras pero las naciones como tales han tenido una tremenda estabilidad estabilidad es verdad una tremenda estabilidad realmente ¿no? y eso es un punto que no se aborda y hay unos nacionalismos muy fuertes los conflictos a veces de fronteras colombianos venezolanos chilenos argentinos argentinos uruguayos en fin ¿no? es decir nacionalismo claro un terruño nacionalismo que a veces que son terribles identidad nacional es eso son muy estrechos ahora Estados Unidos ¿no? rechaza ser una nación ¿no? porque los estados no quieren perder su independencia ¿verdad? este pero finalmente hay una dinámica que va fortaleciendo digamos la estructura central la constitución si bien los artículos de confederación no crearon un estado central porque la suprema autoridad es el congreso no hay un poder ejecutivo cuando se aprueba la constitución actual pues si hay un poder ejecutivo los tres poderes poder ejecutivo judicial este legislativo ¿no? y el poder que tiene la mayor cota de poder es el poder legislativo el congreso ¿no? pero el poder ejecutivo se va fortaleciendo es una estructura presidencialista y demás pero tenía unas competencias muy limitadas y se va fortaleciendo estamos en televisión y tú sabes que yo necesariamente te tengo que a veces hacer preguntas e interrumpirte porque estamos hablando de un primer proceso de colonización comparativo de un segundo proceso de independencia comparativo y si tú tuvieras que hablar de un tercer proceso comparativo quizás más cercano más actual ¿cuál sería? bueno el siglo XIX por ejemplo que el siglo XIX se ve ya como el siglo ciertamente de 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 un Estados Unidos que incluso algunos ven apoyándose en aquella famosa frase de escrita en una carta por Bolívar en 1826 ¿no? que alerta contra Estados Unidos pero en un sentido que no es el que se le ha dado ¿no? como si Estados Unidos ya fuese digamos una potencia la potencia imperial que no lo era no, claro que no lo era que no lo era no tenía las fortalezas era un país cuando uno ve los indicadores era un país agrario era un país deudor era un país despoblado o sea tenía ciertos datos comparativos no tenía el poderío militar ni tecnológico que tiene últimamente no no pero tenía una dinámica de crecimiento muy fuerte muy poderosa realmente ¿no? que no la había en América Latina América Latina estaba ahogada en los conflictos con una dinámica de crecimiento social económico mucho más débil ni entonces China ni la tenía India no claro no éramos los únicos y por eso se fue construyendo un imperio no éramos los únicos claro pero hay que explicar eso claro no condenarlo diciendo que no que éramos un país desintegrado no 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 éramos tampoco un país desintegrado totalmente porque la independencia finalmente de Venezuela ¿dónde se libró? claro no en Caracas no no en Caracas no en en angostura y de angostura pues partió toda la campaña que fue decisiva pero finalmente después de 1814 incluso Caracas deja de ser el centro el centro político sí sí ¿no? es decir toda la épica militar es del territorio fuera de Caracas sí ni siquiera cercano a Caracas bien lejano de Caracas ¿no? ¿de dónde venían los líderes militares? de las diferentes regiones del interior del país Bolívar era el caraqueño más destacado y el resto de los caudillos muy respetados en sus respectivas regiones que finalmente pues fueron limando todas las diferencias en ese conflicto que hubo hasta hasta precisamente angostura ¿no? conflicto entre los distintos caudillos que querían su cota de poder realmente ¿no? finalmente hubo una unidad pero había un liderazgo regional fuerte claro había liderazgo ciertamente ¿no? regionales pero estaban peleando por una misma causa que esa es la otra cosa pues ¿no? se habla a veces de que era una causa este pequeña en fin que era de una élite que la población era monárquica prehispánica lo cual puede ser verdad pero no hemos hecho una encuesta y es imposible hacer una encuesta ¿no? hacia dónde se inclinaba la población pero ciertamente obviamente no tenían otro referente que la monarquía la monarquía hispana entonces era natural digamos que las inclinaciones políticas pues bueno esto es lo que conocemos y punto ¿sabes qué? me ha gustado mucho cómo has ido poco a poco desgranando en esta visión comparativa nuestro país o la región con relación a Estados Unidos y con relación a Europa porque esa visión comparativa nos permite ser un poco más agradecidos y cercanos y realistas con nuestra propia historia que a veces somos como muy duros en las críticas bueno sobre todo realistas realmente ¿no? sí porque en ese sentido pues yo creo que cuando nos acercamos al pasado el pasado hay que estudiarlo en sus propios términos por supuesto ese es un principio básico por supuesto evidentemente que lo estudiamos en sus propios términos pero desde una perspectiva del presente los historiadores vivimos nuestro tiempo pero tenemos la capacidad de extrapolarnos de nuestra propia realidad y tenemos una mirada y hacemos preguntas que 30 años antes otro historiador no hubiera hecho claro y anteriormente otro hubiera hecho otras distintas ciertamente ¿no? y vemos cosas que a lo mejor anteriormente no se fueron no se vieron porque se conocen más documentos porque hay un análisis más refinado etcétera en fin ¿no? podemos decir hoy tranquilamente que conocemos más de la independencia que los que vivían en tiempos de la independencia ciertamente desde el punto de vista historiográfico ¿no? pero es que al final también la historia es una ciencia claro ciertamente un proceso de acumulación de acumulación de conocimiento pero hay que evitar el peligro del anacronismo ¿no? es decir yo no puedo aplicar a a los a la sociedad y al país de principios del siglo 19 o de todo el siglo 19 los criterios de ahora es decir era un país desintegrado porque no tenía carretera no tenía autopista por supuesto no tenía unas dificultades muy grandes Estados Unidos tampoco las tenía si vemos todo el territorio y los grandes problemas que hubo hasta bueno hasta se desintegró durante la guerra civil por esa razón claro que ese es otro de los temas de comparación pero además si a nosotros nos analizan dentro de 500 años que van a decir lo que somos hoy también claro estamos viviendo nuestro propio proceso probablemente es decir cada país vive su su propia historia ¿no? con ciertamente elementos que pueden ser comparables que pueden ser comunes evidentemente porque la historia finalmente la hace la gente la sociedad la historia es una disciplina naturalmente es un campo de estudio es parte de la realidad obviamente y bueno en ese sentido pues la historia de toda la humanidad puede ser comparable mira Marilena tenemos un problema yo estoy disfrutando mucho la conversación y pudiera estar tres horas porque además de que fuiste mi profesora siempre te he tenido una profunda admiración como todos en el canal que aquí tienes un montón de alumnos tuyos lo sabes y para mí eres la mejor historiadora contemporánea y esto lo estoy diciendo yo lo estoy diciendo desde el corazón pero televisión lamentablemente es televisión y teníamos 30 minutos para conversar y creo que se nos han quedado muy cortos en esta visión comparativa de Estados Unidos con América Latina y con Venezuela así que lo único que puedo hacer es invitarte a otro programa para una segunda parte de esta visión comparativa no sé cómo lo ves tú encantada realmente sí este es un tema apasionante que a mí me encanta realmente este y pocas veces es posible hablar digamos sobre sobre este tema y más masivamente a una audiencia de televisión exacto sí 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 muchas gracias Marilena bueno amigos muchísimas gracias ustedes se quedaron seguramente como yo como cuando les cortan una película y le dicen vea el próximo capítulo bueno así me he quedado yo pero entiendo perfectamente que son los tiempos de televisión después me escriben por el twitter y por las redes que qué pasó que la profesora no terminó pero bueno estamos en televisión y está prometido invitar a la profesora Marilena la doctora Marilena González de Luca a un próximo programa muchísimas gracias gracias a ti María Eugenia y